En mi condición de rector del Instituto Tolimense de Formación Técnica, Profesional y FID del Espinal Tolima, envío un saludo muy especial a todas las personas que siguen esta rendición de cuentas a través de las diferentes plataformas digitales. Agradezco a la señora Ministra de Educación, María Victoria Angulo, la oportunidad que le brinda a nuestra institución de educación superior de intervenir en esta rendición de cuentas. Como tolimense y en nombre de toda la comunidad educativa de nuestra institución de educación superior y FID del Espinal, también quiero dar las gracias a usted, señora Ministra, y al Gobierno Nacional encabezado por nuestro presidente Iván Duque por la gestión que están realizando en favor de la educación superior, porque ha sido en estos últimos años en donde las instituciones técnicas y tecnológicas hemos tenido mayor visibilidad y apoyo. Y como consecuencia de este apoyo del Ministerio de Educación, quiero referirme a los siguientes logros muy importantes que obtuvimos en el IFID y que beneficiaron directamente a nuestros estudiantes. Implementamos por primera vez en toda la historia del IFID un programa que es hermoso, me refiero al programa de alimentación subsidiada para los estudiantes de bajos recursos económicos, en donde se brindaron almuerzos a $1,500 pesos y refrigerios a $600 pesos. Este beneficio alimenticio no solo ayudó en el componente nutricional a los estudiantes, sino también en la economía a sus familias, favoreciendo la permanencia académica y, por supuesto, disminuyendo la deserción. Otro logro importante fue la matrícula cero para los estudiantes del IFID. Gracias a la gestión que realizamos con la gobernación del Tolima, se garantizó no solo la gratuidad para el semestre B 2020, sino también para los años 2021 a 2023, con un significativo aporte económico del IFID. Fueron los estudiantes de la educación superior pública en el Tolima los primeros en el país en beneficiarse de la gratuidad o matrícula cero del año 2021 a 2023, gracias al esfuerzo económico conjunto de la gobernación del Tolima y del IFID. Debo resaltar también que en época de pandemia entregamos SIM cards con Internet ilimitado a los estudiantes para que se conectaran a las clases mediadas por tecnología. Asimismo, los estudiantes recibieron equipos de cómputo en calidad de préstamo, descuentos en el pago de la matrícula, disminución en derechos pecuniarios como ayudas económicas en este momento de crisis. Finalizo reiterando que son múltiples los desafíos que enfrentamos las instituciones de educación superior en esta época de pandemia, pero gracias al trabajo en equipo que realizamos con el Ministerio de Educación y con los diferentes actores del sector, vamos a garantizar la calidad en la educación superior. Felicitaciones, señora Ministra de Educación, y gracias por su apoyo al IFID y a las instituciones técnicas y tecnológicas de todo el país.